Bueno, continuamos con más información en esta mañana de la radio y en el cierre de la campaña donde juntos está disputando una interna a nivel local. Vamos a hablar no con un precandidato, sino con alguien que está trabajando en uno de los equipos, en una de las listas, está en línea el diputado provincial y presidente del PRO, Fernando Robelo. Fernando, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. ¿Cómo le va? Buen día, todo plomojo. Muy bien. Fernando, bueno, ya en las últimas horas de esta campaña previa, las paso, contanos cómo lo está viviendo el equipo. Muy bien, muy bien, la verdad que como como el primer día laburando, caminando tan ahora casualmente en Monescazón, parte del equipo en en la plaza, acercando la boleta, escuchando algún que otro reclamo, alguna que otra petición, y algunos otros en los barrios, no, muy bien, muy bien, la verdad que inaugurando a full, sí, Andrea. Ya habías participado de una campaña anterior, por supuesto, y ya conocés lo que es este contacto con la gente. ¿Cuál es la diferencia entre la campaña anterior y la campaña actual? Que cada vez la gente está un poco más podrida de campaña política y de falta de solución de problemas. Esa es la gran diferencia que se ve campaña tras campaña, lamentablemente, lamentablemente. Está cansada y harta de, no de propuestas, de pelea, de grito, de división, de que yo soy bueno, vos sos malo, yo soy malo, vos sos bueno, de las cuestiones que, y lo que más le afecta en definitiva y lo que está pensando es, ¿quién lo jode menos? ¿Va a votar con desgano? ¿Va a votar por una obligación? Eso es lo que, la primera impresión que me llevo campaña tras campaña, ¿no? Y es lamentable, porque siempre es un poco lo que yo preguno que es, y que en definitiva la lista de Jiménez, y yo ayer lo decía, me da orgullo por eso, porque son todos hombres y mujeres y jóvenes, que ninguno tuvo participación política, que son vecinos de a pie común, ¿no? De una modista, una profe de matemática, un campeonero, un ingeniero químico como, no sé, Mencho Polo, histórica familia del radicalismo, bueno, les te digo, Javier Sierra, más ligado al peronismo, ¿no? Pero más ligado ideológicamente, pero no tuvieron ninguno de ellos una participación política, entonces, en estos momentos de hastío, de angustia, de desesperación, de hasta de falta de cercanía de la política con la gente, que todos estos vecinos, encabezados por Jiménez Alesi, tengan la gana, el coraje, la valentía de, en un municipio como Pehuajó, participar en política, me llena y nos llena de orgullo, lo podemos, lo vemos, lo sentimos, lo vemos reflejado, más allá del apoyo permanente y creciente que tenemos y que tienen los candidatos, ¿no? Los precandidatos en la calle, eso es notorio, la verdad, sorprendente. ¿Qué es lo que hace tan particular a Pehuajó para animarse a participar? Ciertas características que repiten del gobierno nacional o de un modelo, un modelo quinerista que, la verdad, no le ha hecho bien a la Argentina ni a la provincia, esa cuestión de ser mi amigo o mi enemigo, esa cuestión de que te digo lo que tenés que hacer, esa cuestión de que te reto, esa cuestión de que tengo la verdad única y absoluta, esas cuestiones de que si no, si no pensás similar, te censuro, y la verdad que lo que, esto es lo que hace tan particular, lamentablemente, lo que tendría que hacer particular a Pehuajó sería que los trabajadores municipales, en vez de 20 lucas, cuando un alquiler vale, no sé, mínimo, voy a decir, 7, 8, 10 lucas, en Pehuajó estoy hablando, ¿no? En los pueblos por ahí un poquito menos, pero en vez de 20 ganen, como en cualquier otro de los municipios vecinos, 45, 50 mil pesos, que una enfermera o que un trabajador de la salud, ¿no? Le suceda lo mismo, que haya empresas queriendo venir permanentemente a radicarse para generar empleo genuino, empleo privado, ¿no? Como vemos en otras ciudades, como vemos lamentablemente, siempre nos comparamos, entra en Querauca, en el julio, donde vos pasás por la ruta y ve emprendimiento tras emprendimiento, es la misma Argentina, a 70 kilómetros, con las mismas características, entonces me daría orgullo que en lugar de cercenar el, o de alguna forma, de tener encerrado un año y medio a los argentinos, a los peruajenses, y a los niños, porque en definitiva los niños son sin clases, por la misma cantidad de tiempo, si haya, o si hubiera podido realizar una cuarentena obvio, estricta, pero planificada, que no haya, que no haya hecho el desastre de lo que dejó el gobierno nacional y el gobierno provincial, en PYME, comercio, trabajadores autónomos, changarines, oficios, etcétera, 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 etcétera. La verdad es eso. Fernando, la citación constante a el gobierno anterior, no pudimos recuperarnos, Macri, Vidal, las malas medidas, y la falta de reconocimiento de todos los errores que se cometieron en pandemia, utilizando la pandemia solo también como un argumento más de defensa, digo, ¿eso también hace al hartazgo de la gente? ¿Vos tenés alguna duda? No. Que si yo te cuento, no, es eso, Andrés, vos sos una persona no solo lúcida, sino inteligente, y que camina pehuajo, y que camina la provincia, y que escucha y consume los medios, y que no hace falta ser gran oyente, sino ver lo que le pasa a la gente del día a día, está podrido. Estos tipos nos encerraron un año y medio, fundieron cincuenta mil pymes, pero eso, lo blanco, toda la informalidad del laburo, y la gente que menos recursos tiene, fue la que más sufrió, gente más pobre, porque la gente más pobre no tiene conectividad, entonces, ¿qué carajo hay dos teléfonos y son cinco que van a hacer clases por zoom? No hay computadora, no hay nada, entonces, ellos, el relato y el verso y el cuento lo tienen de primera, si vos lo escuchás, pero vos, si, para escuchar un relato, un cuento, que compren nunca se ve la mercina, no podés estar escuchando a un presidente, un gobernador, un intendente, diciendo, no teniendo primero autocrítica, no teniendo primero un mínimo de autocrítica, ¿no? Y segundo, no siendo consciente del desastre que está siendo uno de los peores gobiernos de la historia, pero, pero bueno, mientras ellos, mientras ellos cantaban el relato, festejaban un cumpleaños no vivo, había hasta el pobre, un pobre perro, un lasique, asombrado estaba, entonces, una barbaridad, una vergüenza, no, 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 no se ha visto, no, no, por lo menos yo no tengo, no tengo sentido de, de, o registro más que sentido, de que semejantes barbaridades hayan ocurrido. La gente también entiende, ve esta situación, ves un cambio, digo, te tocó hacer campaña en otro momento, en otro contexto, ves que la gente, a la gente también le pesa todo esto que se vio durante este año y medio? A la gente, todo, todo esto de la cuarentena y demás? Sí, 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 sí. ¿Eh? Sí. Sí, cómo, y pero si lo ves con tu vecino, con un amigo, con tu pareja, con un hijo, con, lo ves con, 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 con que sea, con quien tiene, ¿cómo te la rebuscas? Hoy la inflación sigue comiendo, sigue comiendo el bolsillo, no hay quita que aguante, hoy hablaba de los alquileres y de los salarios y esto lamentablemente va a seguir creciendo o va a seguir escalando porque se está emitiendo una forma descontrolada para seguir alimentando o planes o o cuestiones que son paliativas, viste, que son montañas, pero estos hicieron de eso una cuestión permanente y una herramienta de dominio, una herramienta de, de, de terror, es decir, hacer lo que te digo yo, como te lo digo yo, si no te saco un plan, y me parece que para mantener todo eso se requiere en algún momento pasar de esa asistencia a un trabajo genuino, la gente, muchísima gente no le gusta andar mendigando ni tener que ser esclavo de planes sociales, ayudas sociales, sirven, existen en todos lados en el mundo, pero transitoriamente, después se reconvierten en empleo, porque es lo que te da dignidad a la gente, y lo que se ve, este, lamentablemente, es todo, todo, absolutamente todo, todo al revés, y lo que se vislumbra para adelante es que se sigue acelerando en ese sentido, por eso Dios me libre y guarda, si este domingo y después en noviembre, esta gente llegara a obtener la mayoría automática, 10, 12 diputados más nacionales, y 3, 4 senadores en la provincia de Buenos Aires, agarrate. Fernando, preocupa a todo nivel ese bajo interés de la gente en ir a votar, ese hartazgo, ese enojo, digo, hay mucha recomendación de acompañar al modelo, si es que están de acuerdo con el modelo, pero fundamentalmente la invitación es para aquellos que no están de acuerdo con todo esto que nos viene pasando de asistir, de votar, de expresarse en estas elecciones. ¿Lo ven de esta manera? ¿Cómo se evalúa desde el grupo del PRO la participación de la gente? Sí, 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 lo veo muy similar, lo vemos. El otro día hablábamos con Juan Miguel Cumba, que la verdad, bueno, ¿qué voy a decir siempre? Voy a describir, no tengo necesidad de decir o describir a Juan Miguel Cumba, es un amigo y nos acompaña, como hacen los amigos en estos casos, ¿no? Pero veíamos si hacíamos un diagnóstico con él, con Gervasio Reyes, con gente que está colaborando en diferentes vertientes, del MIR, hoy decía, los chicos de Polo, que quien duda de su extracción o de su afiliación, vamos a decir, radical. Bueno, también tenemos algunos más jóvenes que se han incorporado y que siguen cosas, que son más de un peronismo, como te lo dicen ellos, yo, mirá, soy de una familia peronista, nosotros estamos, creemos en un montón de cuestiones, pero no soy kirchnerista. Entonces, el diagnóstico o las conclusiones son tal cual, son claras, no difieren mucho entre, yo creo, nosotros, otros espacios, y además con respecto al desastre que es el gobierno nacional y a la poca autocrítica que tiene. La interna a nivel local, ¿fortalece o debilita juntos? Fortalece, fortalece. La interna entendida como nosotros la competimos, y hablo de las tres listas donde están tres mujeres sensacionales, cada una con su característica, fortalece. Porque hay respeto, porque hay competitividad dentro de un marco de, 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 de razonabilidad. No hay, si vos ves, no hay, absolutamente, no hubo una agresión, y no la va a ver. Y nos han buscado, y me han buscado a mí, eh, como, pero, digo, para, para que, ver si podía hacer alguna cuestión, alguna declaración, alguna, y la verdad, a mí me van a encontrar siempre para sumar o para, para multiplicar, nunca para restar o dividir. Y el domingo a la noche, voy a, vamos a estar con, con, tanto con Jimena Lessi, con Juan Miguel Cumbas, donde tengamos que estar. Para seguir consolidando, ni más ni menos, lo que fue este espacio, que nació allá por el dos mil quince, y siempre, y nadie daba dos pesos, y que nos íbamos a pedir entre fulano, mengano, sultano, después entre los radicales y los del PRO, después entre los radicales y los del PRO, y los de coalición cívica, después entre algunos peronistas que eran más federales, la verdad que lo único que se vio es que los concejales son un orgullo, laburaron después de una derrota tremenda del dos mil diecinueve que sufrimos, no sólo eficientemente, sino muy, muy consolidados, lamentablemente en minoría, entonces todos los proyectos eran cajoneados o pisoteados, y lo mismo va a ser en esta, en esta elección para, para adelante, vamos a salir muy, muy fortalecido de esta interna, tengo duda. Mencionabas algo en la conferencia de prensa que es importante cuando se habla del trabajo en equipo, y es, no necesitamos poner una figura en la lista, como el caso de Juan Miguel Cumba, para garantizarnos una elección, sino que necesitamos tener un equipo de trabajo que impulse a los nuevos, digo, hay un claro mensaje a aquellos partidos políticos que necesitan mantener, como en el caso del oficialismo, a un intendente en todas las listas para poder hablar del equipo de. Claro, yo pienso así, en la vida pienso así, pienso en los liderazgos, no pienso en la jefatura, la jefatura empieza y termina, mientras uno esté. Los liderazgos son los que forman dirigente, cuadro, los que de alguna forma hicieron o ayudaron a hacer grande a los pueblos, a la provincia, a la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no necesitamos, y le dije, poner a Juan Miguel Cumba, y hubiera sido un orgullo, ¿no?, obvio, una lista para conformar un equipo de gente sana, nueva, buena, sin, con escasa participación en la política, ¿no?, con escasa participación, digo, en la política. Estuvieron muchos en diferentes instituciones, a Don Oren, fue María Jimena, Lessi, que estuvo en el lugar Salado Garzón, pero digo, la verdad no, sí, me parece, me parece que de eso se trata hacer una comunidad grande, tener un pensamiento, un pensamiento no de un pensamiento de un relato, un pensamiento chico, un pensamiento de pan y circo, sino que de eso se trata cuando hablamos de querer tener una comunidad desarrollada y creciendo permanentemente. Fernando, sí. No, no hay, no hay, no hay salvador, no hay un salvador ni salvados, no va a venir ni Robelo, ni ni fulano, ni mengano, ni un intendente, ni un gobernador a salvarte, nadie se salva solo, nadie, nadie. Finalmente, ¿cuál es el mensaje para Pehuajó, para quien te esté escuchando, para la gente del distrito, de cara a este domingo? El mensaje es el mismo que repite permanentemente Jimena, o Jimena, digo, Alexi, Juan Miguel, Cumba, repite el mensaje que llamo, lo único que queremos poner un poco de cordura, de sensatez, de sentido común, y dejar de que la gente pueda vivir mañana, porque la mayoría hoy me decían dos hombres, yo estoy pensando mañana, yo le escuchaba los cosas, que la deuda, que Macri, que Cristina, que dejar que la gente pueda vivir tranquila, tranquila, sin miedo, sin miedo, sin que le digan lo que tienen que hacer o andar tratándola, y que trate de ser lo más feliz posible, y con eso, ¿cómo se logra? La verdad, con normalidad, con sentido común, con sensatez, con autocrítica, con racionalidad, con decir, che, me hice bien esto, me equivoqué en aquello, me ayudan, che, bueno, te felicito, la verdad que en esto vas por muy bien, no, esto es lo que hago, esto es lo mejor, yo soy el único y los demás hacen todo mal, y el que no hace cosas, lo suercen, no, dejemos vivir en paz a los peruajenses, que los peruajenses vivan sin miedo, que vayan el domingo y que sean contundentes, en la surma, a la hora de participar y votar, que ellos tienen ese poder y en esa herramienta que es única. Fernando, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo de Juntos que nos han permitido llevar el mensaje durante toda la campaña. Gracias, y un beso, saludo. Que tengas buen día, hasta luego. Fernando Robelo, diputado provincial, presidente del PRO, hablando del cierre de esta campaña electoral y de este pedido, simplemente volver a la normalidad y que los peruajenses podamos vivir sin miedo.